no lo esperábamos. Sonsole Sonega llevaba todo el programa anunciando que iba a contar con la presencia de María Teresa Campos en Ya es mediodía. Un acontecimiento que no podíamos perdernos, claro. La sorpresa ha llegado cuando, de repente, a la conexión se ha unido también Terelu. Madre e hija, instaladas estos días en Málaga, han querido reaparecer en directo horas antes del estreno del próximo capítulo de Las Campos. Cualquier aparición de María Teresa Campos en televisión es un espectáculo. Sus consejos, su control del medio, sus chascarrillos que nos dan la vida, tener a una de las grandes del periodista nacional y no poder aprovecharlo debería ser delito. La periodista, instalada en Málaga para pasar las vacaciones, no ha dudado en conectar con Ya es mediodía y expresarle la profunda admiración que siente hacia Sonsole Sonega como profesional. Te felicito y te deseo que te vaya muy bien, la ha confesado a una emocionada presentadora. María Teresa, eso sí, no reaparecía sola. De repente, Terelu se unía también a la conexión dejando al propio equipo sorprendido. Era la primera vez que podíamos verla en televisión desde que anunciase que estaba valorando la opción de someterse a una doble mastectomía, tras haber hablado con su equipo médico habitual. Estoy mejor, mucho mejor, aseguraba la colaboradora. El postoperatorio ha sido un poco complicado, sobre todo doloroso. Ha estado bastante fastidiada pero estoy mucho mejor. Me encontraba tan bien que decidí bajar a Málaga para disfrutar más de mi familia y mis amigos. Aunque Terelu dejaba las cosas muy claras. Y darme algún bañito, pero será en la piscina, por si alguien estaba pensando que podría captarla en la playa este año. Sonsoles se interesaba sobre la dura decisión a la que tiene que hacer frente la colaboradora y Terelu respondía sin dudarlo. Estoy muy decidida, sentenciaba. Otra cosa es en qué vaya a consistir la intervención o cómo vaya a ser.